Música Un muchacho, un vecino, dice que estaba sentado hablando con sus amigos y él viene que le da un puñal a la espalda ¿Pero por qué? Él me dio no tenía nada con él ¿No lo había discutido previo a esto? No, yo no sé si tú sabes cuando el muchacho está en las calles uno no sabe, uno está en su casa Yo no salí de noche y ahí a veces va fuera de la casa de noche ¿Cómo se llama tu hijo? Ronaldinho ¿Cuántos años tiene él? 20, el mismo día que cumpleaños le dio la puñalada ¿Dónde fue eso entonces? Las terrenas ¿En las terrenas? De Samaná ¿Y la persona que le dio cómo se llama a él? Bueno, Chelo ¿Tú lo conoces a él? Sí ¿Qué es él de ustedes? Vecino Ok Entonces luego que lo hirió, ¿qué hizo él? ¿Perdón? Luego que lo hirió a tu hijo, ¿qué hizo esa persona? Los vecinos llevan a la policía ¿Él está preso? Sí ¿Qué le pide entonces tú a las autoridades dominicanas? Bueno La familia de él quiere ir de acuerdo con nosotros Pero yo no quiero ir de acuerdo Porque mi hijo no tenía nada No 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 No